Por esa lengua te la voy a jalar, escúpero ya. Esto es La Lengua. Una parte de tu carrera que también me pareció paja, en un momento te fuiste a conducir a Los Ángeles. Sí, a Los Ángeles. Esa fue una linda experiencia. Fue muy bonita. Te fuiste solo, ¿no? O sea, no, me fui con mi familia. Ah, sí, así tuve con mi familia. Pero el tema es que mi hija mayor no es con mi esposa. Entonces, se llama Julieta. Y ella tenía ocho añitos cuando yo me fui. Yo igual negocié que yo venía todos los meses acá. Me pagaban el pasaje para venir y qué sé yo. Pero el primer viaje, cuando fuimos para allá y a ella le tocaba regresar, le entró un llanto. Papá, ¿por qué me has hecho esto? Ocho añitos, ¿sabes por qué me has hecho esto? Y era un llanto que no podía. Yo dije, puta la cagué. Porque no paraba de llorar. Hijita, que yo voy a ir en 20 días, que no sé qué. ¿Por qué? Y cada vez que yo venía a Lima o ella iba para allá, era lo mismo. Drama. Drama. Pero era un sufrimiento que finalmente me estaba destruyendo a mí también. Yo dije, pucha, no puedo hacer esto. Y yo me regresé. O sea, yo tomé la decisión de regresarme y hablé con el dueño del canal y todo. Ah, ¿fue por eso? Sí, o sea, fue por mi hija, realmente. O sea, me fui porque yo dije... ¿Qué hacía allá? ¿Qué problema? ¿Esto es guerra? Sí, este era un gringo que le puso este guerra al pendejo que no estaba registrado en Estados Unidos. Entonces, él le puso este guerra. Sin asco. Sin asco porque... Y él registró este guerra en Estados Unidos. Entonces, él le puso este guerra en Estados Unidos. Rico muchacho. Rico muchacho, rico muchacho. Y te dijo... Y se llevó al conductor de este guerra. Y se llevó al conductor. ¿Y tú sin asco te largaste sin que te dijeran nada en tu lugar? Pero recién tenía un año yo en este guerra. Ay, igual era una oportunidad de puta madre. Ay, claro. O sea, me costó tomar la decisión, pero como tú dices, yo miraba al techo, literal, de mi cama. En mi cama y decía, ¿qué hago si no la tomo? Me voy a arrepentir toda mi vida de no haberlo hecho. Que hubiera pasado. Que hubiera pasado, porque es un canal de Estados Unidos, de Los Ángeles, nada más. O sea, no era cualquier cosa que me estaban llevando, ¿no? Así que tomé la decisión de irme. Y en el canal de acá te odiaron, ¿no? Con Diego Quijano tuve una conversación. Le dije, tengo una noticia buena y una mala. Este, y me dijo, tú sabes cómo va la Diego, ¿no? Bueno, ¿cuál es la buena? La verdad que no me acuerdo cuál es. Él siempre me dice, tú me dijiste una noticia. Pero la verdad que no me acuerdo cuál era la buena y cuál era la mala. No sé cuál es la buena. ¿Y que no vas a pagar un sueldo más o qué? No, ahí está. Le dije, empieza por la mala. La mala es que no voy a estar en este guerra. Y la buena es que voy a trabajar en Estados Unidos. ¡Caya, coche! ¿Qué imbécil? ¿Dónde cobro yo ahí? ¡Imbécil! Me dijo, a mí qué me importa tu noticia buena, weón. Y tuvimos una conversación fuerte. Él se molestó mucho. Pero finalmente entendió. Entendió. Mariana también entendió. Y me fui con tan buena relación con ellos que finalmente regresé también a esto de guerra. Pero cuando te fuiste allá, ¿no era una franquicia? No, no, no. Él hizo su pendejada. ¿Y copy-paste? Sí, más agringado. A mí particularmente no es la televisión que a mí me gusta. Como, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, había un juego, ¿no? Eh, le metió un palazo. Y después ponen el... Oh, qué palazo que le metí. ¿Me entiendes? Que es muy gringo, ojo. Que es muy de gringo. El sitcom gringa, que te explican todo. Que te explican todo. Te llevan de la mano para que... Exactamente. Te está corriendo, no sé qué. Oh, qué carrera para más rápido. Pensé que se caería. ¿Me entiendes? Pero era para la tele latina en Gringolandia. Claro, era para la tele. O sea, lo hacías en castellano, evidentemente. Sí, en castellano, con una conductora colombiana y un mexicano que hacía de árbitro, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Un año. ¿Un año entero? Sí, todo el 2013. Todo el 2013. Y de ahí vengo para acá. ¿Y el programa sigue así o no? Siguió un tiempito más. Pusieron a otro, un cómico mexicano a conducir. Sigue al aire, ¿ah? Porque mis papás viven en Estados Unidos también. Y ellos de vez en cuando lo ven al aire todavía, después de nueve años. ¿Sigue al aire el mismo programa? Sí, o sea, claro. Lo ponen ahí y lo reciclan. O sea, no era mala idea. Sigue al aire lo que tú hiciste tú. Lo que yo hacía, claro. Ah, ya, pero ya no sigue la continuidad del programa. No, 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 no. Solamente ponen al aire los capítulos que yo grabé, ¿no? El programa ya acabó. Ya acabó, claro, claro. No funcionó, funcionó. La verdad que estaba funcionando. No era esto de Guerra de Acá, pero ni de locos, ¿no? Aparte, no me fui a Telemundo ni a Univisión, ¿no? Me fui a un canal que se llama Estrella TV, que es un canal para la comunidad. Sobre todo mexicana, mexicana. Pero sí se ve en todo Estados Unidos. Me gusta la lengua. A casa y tengo mis momentos. ¿Ok? Solamente para que te quede claro. Y estás feliz y si no, hay que cambiar. Hay que tener huevos para cambiar. No me lo quito decir, tartamudeaba a morir. No contestaba y yo quería insistir. ¿Qué onda este mito de que si es que no eres mexicano no puedes conducir en Estados Unidos? ¿Lo he escuchado? Sí. ¿Alguna vez me lo han dicho? O sea, amigos que he tenido en un momento dije, oye, si me meto por acá. Pero básicamente, ¿siempre he escuchado eso? Sí, o sea. ¿Qué dicen también me lo dijo una vez? Sí, no es que no seas mexicano. Si usas palabras que el mexicano no entiende, probablemente tengas problemas. Por lo tanto, es importante saber usar palabras, ¿no? Nunca usar la palabra chompa. Cosas que nosotros... Me tuve que sacar los peruanismos, ¿no? Calcetines. ¡Cá, te dije que... ¡Oh! Chamarra. Se mojó su calcetín, claro. Esas tienes que empezar a usar. Si no, sí puedes tener problemas, ¿no? Por suerte, antes de salir al aire estuve como dos meses allá viendo producción y en verdad weadeando también. Y este... Entonces tuve mucho contacto con mexicanos y qué sé yo. ¿En Los Ángeles está? Sí, en Los Ángeles. ¿En qué parte? Burbank se llama. Claro, donde están todas las cosas... Estaban tratados de los estudios. De verdad es una chamba soñada, ¿no? En verdad que sí. No sé si el contenido, pero la oportunidad... No había cómo decir que no, ¿me entiendes? No había cómo decir que no. Pero finalmente sí, el amor por mi hija, el verla sufrir tanto, dije... Pucha, a mí me encantaría tener ahora que ya es grande Julieta y qué sé yo... O la oportunidad otra vez y decir, che, 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 ahora sí. Pero eso, las oportunidades se dan una vez en la vida, como dicen, ¿no? ¿Y tuviste contacto con el presidente de nuevo o con alguien de ahí? O sea, ¿no tienes algún contacto que te diga hoy, por acá estoy? Sí, hay gente ahí, pero me dicen que la situación no está buena. Finalmente este señor quebró el canal, entonces están en... Una joya completa. Existe el canal todavía, existe el canal, pero no están en un buen momento, ¿no? No están en un buen momento como para decir, oh, muchachos, acá estoy. Pero sí me gustaría hacer algo allá, me gustaría... Vivir allá fue una linda experiencia. Vivir allá desde el punto de vista en el orden, todas esas cosas. Aparte vivir allá trabajando debe ser una experiencia súper paja, porque por más de que cuando uno va de viaje, así te quedes un mes, arriba de un mes uno puede sentir una experiencia más local, pero ya quedarte un año trabajando... Claro. Conocer a la gente, la metodología de la gente y todo. Sí, en verdad fue una muy buena experiencia que me gustaría repetir en algún momento, vivir allá, porque como tú dices, ¿no? Más allá de cuando uno va de turista que finalmente igual te encanta el orden, a mí me encanta el orden, el respeto, cuando llegas a un pare, por ejemplo, el que llega primero sabe que este va a pasar primero, el otro respeta y pasa el otro y pasa... Nunca jamás hay una parte que se meta antes. No hay una toro. Hay una persona que pisa la pista, todo el mundo para... Puta, es locazo, eso a mí me encanta. Eso es hermoso. Me encanta. Es una locadura. Es chocante porque la realidad nuestra es bien difícil. Es muy complicada. Y otra cosa que uno le puede criticar, mil cosas a los gringos, ¿no? Pero el gringo es una persona honrada. Es decir, el gringo se encuentra una maleta de 50 mil dólares, te aseguro que el 85% va a una comisaría y devuelve esa maleta porque no es suya. Esas cosas son bien locas. En verdad es como, wow. Una vez también yo fui a un bar o una discoteca y, ponte, ¿no? Por la entrada te podías ir y pedir una cerveza. Pero no me dieron ningún... No, ya estaba adentro. Pero, ¿cómo pido? No, pide, ya entraste. Uy, ¿y si pido tres, cuatro veces? No, nadie lo hace. No te pierdas el video completo. Suscríbete y activa la campanita. Esto es La Lengua. Esto es La Lengua.